Es cierto que había una persona durmiendo en el área de control, según lo que ha señalado el abogado el día en los medios de comunicación. Es cierto que se han entregado los videos tardíamente sin audios. Y si fuera así, ¿por qué los videos están sin audios? Lo que queremos es que eso nos responda. Y espero que también venga el presidente para que nos lo responda. Pero primero queremos que ustedes nos cuenten qué estaba sucediendo ese día. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estaban haciendo? ¿Qué maniobro? ¿Qué protocolo? Si lo hacían siempre. ¿Qué cosa sucedió? Esa es la pregunta concreta, presidente. Y posteriormente, si pueden responder acerca de los audios y los videos. Y efectivamente, tienen la obligación de enviarlo a la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta Moyán. Para que responda, señor Bermedo Guado. Gracias. Como reitero, vamos a enviar la información correspondiente en lo más oportunamente posible. La información que nos fue solicitada, no solamente por Fiscalía, por la Policía, y por la Comisión de Investigaciones, ha sido remitida conforme ellos nos lo han pedido. En las fechas que he señalado. Se ha entregado toda la información oportunamente en las fechas que ellas fueron solicitadas. Con respecto a la pregunta si había una persona durmiendo en la torre de control, lo que dice, lo que ve, lo que muestra el video es que en la torre de control tiene un equipo, el supervisor y los operadores que están constantemente viendo y supervisando las actividades aéreas dentro del aeropuerto, de la pista de aterrizaje. La persona que estaba dormitando, porque estaba en una silla, dormitando, era, por momentos, era el supervisor del turno anterior a la ocurrencia del accidente. No, él era relevado a las 3 de la tarde. Pero él no es la persona que está controlando en tiempo real las actividades de las aeronaves dentro del aeropuerto, él está supervisando. En el video se ve que después es relevado por la, por su compañera, una controladora, una supervisora, y se va a ver en el video, ustedes podrán ver en el video, de que esta señora toma control desde el momento antes del accidente de las maniobras ocurridas, ¿no? Y, bueno, eso es lo que puedo, no puedo especificar más, porque ya creo que la Comisión de Investigación es la responsable de detallar, digamos, qué oportunidades de mejora, qué protocolos se cumplieron o no se incumplieron. Por nuestra parte, tenemos la seguridad que los controladores aéreos cumplieron los protocolos establecidos. Gracias. 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 Gracias.